Jóvenes, nos vamos con el número Jóvenes, el tema que tenemos programado para toda la gente bonita que nos acompaña en esa noche. Con este tema nos despedimos, ya nos vamos. Gracias, nos vemos, hasta la próxima. Con este tema nos vamos, con la vigente de Santana, Guatepe, la gente de Andisco, Puebla, ya nos vamos. Gracias. Nos vamos, toda la familia, la familia Romero. Familia Morales. Último tema de la noche, nos vamos. La familia Luna. El señor Trostepi. La señora Jenny Luna. Ya nos vamos, gracias. Hasta habrá el paño de bautizo. El señor Emere Gildo Tepi. La señora Gloria Dependidla. Ya nos vamos. Palomita, palomita. Gracias. Gracias al señor Sergio Romero. Por orgullo. La señora Gocelyn Morales. Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto. Ya nos vamos. Y dita. Yo la quiero. Para los restringados. Yo la quiero. Para Petrito Sergio. Dita. Y Saray Romero. He cantado mis versos. Palomita, palomita. Palomita, palomita. Los papos, nos vemos. La fiesta de Santana. Ella no. Santana Potentero. Yo la quiero tanto, yo la moví. Para el señor Rodrigo Romero. No me escucho. La señora Laura Nolasco. Yo la moví. Los abuelitos maternos. A mis alzauri. A los abuelitos maternos. El señor Félix Morales. La señora Sara Tepi. Toda la familia Tepi de su noche. Oye, un saludo. Como ayer te iba contando. A este par de las 52 estilos. Hoy nos acompaña. Llorando por. Mis heijados pintumos. Santana. Pero tan. Santana Mademé. Yo la moví. Ahí está dejado el morocho. Yo la quiero. Es de Barajas. Cachorro. Yo la moví. Es de Palimita. Que le he cantado mis versos. Palomita, palomita. Palomita, palomita. Le mando sus besos. Sus cariños. Todo un éxito. Palomita. Éxito, perrón. Me escucha. Yo la quiero tanto. Yo la moví. Grita. Ya nos vamos. Gracias. Escucha. Yo la quiero tanto. Gracias a la familia Tepi. Por habernos inicio. Gracias. Ya nos vamos. Familia Luna. La señora Jenny Luna. El señor Cruz Tepi. Nos vamos. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Firmaciones Charly. Es el amor de mi vida. Palomita. Es el barrio cincuenta y dos. Hasta mi compañía. Nos vamos. Mi alegría. Yo la quiero tanto. Yo la quiero tanto. Yo la moví. Y tal. Yo la quiero tanto. Yo la quiero tanto. Yo la moví. Y tal. Cuanto seguiré sufriendo. Sus desaires. Palomita. Mi corazón va muriendo. Poco a poco. Ya nos vamos. Ella no me escucha. Yo la quiero tanto. Yo la moví. Palomita. La gente de Santana. What the best. Yo la quiero tanto. Yo la moví. Y tal. Último tema de la noche. Oye, que es amorcito. Ya nos vamos. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Palomita. 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 Palomita.